Él es Jehová, el Señor, Dios de la creación, Él es Jehová, el Señor, Dios poderoso, Señor de Gilead, la roca eterna, Él es Señor que nos puede restaurar. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová, Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, Señor eterno, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta Aleluya, 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 Canta Aleluya